El cirujano, un sádico asesino que ponía a las víctimas a cavar sus tumbas, un tema que hablamos también en el día de ayer. A través de varios videos publicados por el movimiento Gobierno Limpio RD, en sus cuentas de redes sociales, Ruiz Rivas Clase, el cirujano, mostraba a su grupo sus fechorías y presumía de ellas. Rivas Clase fue requerido por las autoridades dominicanas y estadounidenses por mucho tiempo debido a su imputación en múltiples crímenes, en adición a sus vínculos con el caso del atentado en contra del ex pelotero David Ortiz. En esos videos publicados se observa que se dedicaba el cirujano mientras era buscado por la justicia. Otro audiovisual muestra cómo este individuo capturaba el video cuando alguien con sangre en el rostro cavaba su propia tumba mientras el hoy fallecido le gritaba improperios amenazando con matarlo en ese instante. El video continúa mostrando a otra persona también ensangrentada y a quien igualmente amenazan con asesinarlo. ¿Tenemos los videos? Muy bien. Mira lo que he pasado, ¿no? a él estaba pues llorando porque había amenazado de matar a su hija señores, ahí podemos ver que lo más malo cuando le pasa lo mismo, cuando llega el famoso karma lo que sucede, entonces vemos la actitud que él tomó obviamente porque es su hija y ahí nos damos cuenta que si él se pone en los zapatos a las personas a las cuales ha hecho él esa fechoría pues a sí mismo están sus familiares con lo que él ha hecho entonces a cada cual le llega su hora y es lo que estábamos hablando ayer de la pena que en este país la famosa justicia que tenemos pues no funciona y el pueblo tenga que hacer la justicia con sus propias manos ya que él andaba como chivo sin ley normal, como que yo no hice nada, taxiando, todo tranquilo, todo chilling porque me pasan por el lado y me conocen pero güey porque se guardan lo mío entonces eso es lo que vivimos hablando, que hasta que no saquen esa juntinha, esa jiquilla y eso que esté dentro de la policía y de todos esos mecanismos pues esto no se va a terminar y por eso es que ya la gente le da trepito cuando tú vas que agarran preso a fulano, eso nada más pasarle la noticia en la portada y ahorita lo sueltan, lo sueltan lamentablemente el caso aquí en República Dominicana andan los delincuentes de su cuenta aquí tú ves que fulano se mató tanto y míralo como ahí anda porque aquí no hay una justicia que le imponga a un sistema carcelario a un delincuente de eso, una pena que sea válida una pena por ejemplo, una pena de muerte, una pena cadena perpetua aquí no se usa nada de eso, aquí lo que se usa es el billeteo dame lo mío pasan cinco meses y ya usted está afuera aquí en nuestro país se ve eso, muchos delincuentes en la calle que han matado miles de gente y usted lo ve normal, que lo que cumplen son cinco meses a veces un año y así entonces lamentablemente el caso así no podemos seguir porque así se va a seguir van a seguir matando personas, personas inocentes porque los delincuentes los delincuentes no cumplen o sea, no hay un terror para ellos vamos a aplicar una pena máxima de muerte vamos a inyectarle una vaina para que ya se acabe y relaja con claro porque aquí hay delincuentes mira en la calle, que eso es un terror eso da miedo que anden gente así que tú sabes, mira ese fulano y te lo señalen y todo el mundo sepa y nadie haga nada o sea, esos tallos temprano tienen que acabarse con una pena o cadena perpetua o que se empiece a matar gente ya por pena así de pena de muerte señor, le hago bienvenida usted ha matado tanto vamos a inyectarle ya para salir si mi amor ya si joder más dios mío yo quiero ser presidente cuando yo a qué edad yo puedo ser presidente a qué edad yo puedo ser bienvenido Villalona respondanme a qué edad yo puedo apuntularme para presidente y cuáles son los requisitos porque yo pues lo único que yo quisiera ser presidente es si no han aplicado eso yo aplicarlo por lo único bueno, hola y saludos a todos pues estamos aquí de nuevo otro día más Los Osorosos quiero enviar mis condolencias para nuestro amigo Néstor Flo que pues su tío falleció y pues desde aquí le enviamos nuestro más sentido pésame nuestros y nuestros mejores nuestros sentimientos hacia su persona y su familia en este momento tan difícil entonces para ser presidente pues se necesita sí, qué yo tengo que hacer para ser presidente se necesita tener 30 años de edad como edad mínima no estar en servicio activo en los últimos 10 años o sea, servicio activo militar estar por supuesto con su pleno derecho y deberes ¿verdad? o sea, esos son los requisitos para ser presidente y ya después de ahí para ser presidente lo que implica ¿verdad? o sea, estar en una campaña montar un partido político de ser así bellalón y la cara de Engel como que mejor me echo pata y esos son los requisitos constitucionales porque después los requisitos de estar en la calle hay que tener de aquí que tener experiencia política que hay que tener ya trayectoria hay que tener unos buenos billetes aquí porque imagínate Trujillo entonces tú querés llegar ¿cómo empezó Trujillo? Trujillo empezó siendo militar ¿eh? ¿ya? sí gracias Dios mío no, pero yo no entendí ¿cómo fue? continuando señores con ese mismo tema ¿verdad? eso es cierto hasta que no se haga una limpieza dentro de la policía y el mismo gobierno por tomar las medidas seguirá pasando eso es como dice Engel aquí mismo en sectores peligrosos esas personas que conocemos que han hecho su fechoría andamos en la calle como que no han hecho nada y la gente mira a fulano como decía Engel y era como que todo el mundo así normal la policía por el lado y era como que que ya ellos tienen el control realmente de todo la policía están para modelar su trajecito ahí yo soy policía nacional para el carnaval que vienen a hacer sus cositas que para dar la independencia tirar otro para arriba para eso de que ellos están lamentablemente dos años buscándole y no lo encontraron no, yo nunca lo encontré dos años o sea pasó la pandemia y no lo encontraron o sea nos cerramos todito en la casa entonces sabes en esos meses marzo, abril y mayo y la policía no pudo encontrarlo mientras él tanto él estaba por ahí enviándole videos de todos de todos de todos los crímen eso es lo que te digo que ahora bastante avanzada la tecnología ¿quién no tiene amor? dice mami un jodí aparato en la mano que si suben cualquier cosa se hace viral algo más así y tú como policía nacional que yo supongo que tienen que entender un área de eso claro de inteligencia no solo la policía también el ejército nacional los equipos están de lujo digo yo tienen que estar de lujo porque supone ella no ven si es en miami toda esta gente ella no ve nada de eso investigar y con el simple hecho del video ya le cogen la ubicación la hora en la que lo hizo de qué teléfono lo hizo porque para eso están los equipos y ellos no lo hacen porque le conviene porque tiene su cosa guardada aunque este gobierno tiene o sea la autoridad actual tiene su cuota de responsabilidad en este caso también hay que responsabilizar al anterior gobierno o sea en cuanto a seguridad se refiere porque acuérdense que el pasado gobierno le pinchaba teléfono a todo el mundo le pinchó teléfono a Miriam le pinchó teléfono a Edith Febler le pinchó teléfono a mucha gente y no le pudieron pinchar teléfono a este señor al cirujano para poder encontrarlo o le costó demasiado trabajo pincharlo entonces óigame las autoridades después del caso después del caso de David Ortiz fue que un año bueno creo que fueron ocho meses porque fue al final del 2019 y la autoridad de salida fue fue en agosto que salieron las autoridades anteriores y ya después de ahí entonces las autoridades actuales estamos hablando ya de un año y pico o sea también tienen como digo su cuota de responsabilidad pero óigame cuando ya una una persona buscada por la autoridad del Estados Unidos y no pudieron pinchar ese teléfono o no pudieron encontrarlo en ese tiempo de 2019 hasta por lo menos antes de la pandemia y no lo pudieron encontrar hay un maco un maco no hay un estanque pero también como digo o sea tampoco pudieron después del agosto 2020 para acá no lo habían podido encontrar un año y qué dos meses no lo habían podido encontrar al cirujano y entonces resulta que lo encuentran pero le dan su plomo y adiós y acabó todo hay que no le quiera seguir pagando lo llevamos casi porque lo encontraron fue en una persecución en la ciudad de santiago y no fue la policía o sea no fue que lo encontraron por ahí en un campito que se yo que en un municipio pequeño o sea en la misma ciudad de santiago no había una búsqueda activa buscándolo no lo estaban ahí no lo estaban buscando o lo buscaban por donde no era no lo estaban buscando Villalona no lo acuérdate que con no lo estaban buscando con el caso de césar abusador que lo estaban buscando en santiago y apareció en colombia bueno así pero no lo van a decir porque hay vergüenza como dice secreto muchas van a subir y otros van a bajar y le llegó claro el calma le llega a todo el mundo eso es así ay 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 no y también supuestamente se le atribuyen unas 13 muertes al cirujano personas que fueron ejecutadas por él a quienes primero lo ponía a vagar sus propias acabar sus propias tumbas antes de matarlo oye acabar su propia tumba entonces toda la fechuría que le hacen y verá gritando el video porque le amenazaron a su hija que tú esperabas mi hermano que tú esperabas de una persona 13 muertes y quién sabe cuidados y más sin piedad ya sea por dinero reducción de cuentas porque sí porque ahora todo es porque sí ya está muerto últimamente todo es porque sí entonces mira hasta dónde llegó y es como vuelvo y repito el secreto dice mamá me dijo que en la calle mucha maldad cuando ya tú estás en ese círculo difícilmente tú salís de ahí cuando tú estás dentro de ese círculo tú tienes que saber que tú arriesgas la vida tuya y de tu familia principalmente y todos sabemos que cuando no te encuentran a ti lo hacen con la persona que tú más quieres o con la que tú eres débil que en ese caso fue su hija pero le llegó la hora ¿a quién? ahí primero bueno esos videos que nosotros ayer hablamos un poco de ellos y hoy pues ya los medios han dado más difusión a ellos o sea en lo que en lo que es en contenido pues nosotros no lo podemos poner por respeto a las familias de esas personas de la víctima y también de la propia familia de cirujanos porque de verdad es difícil ver a una persona vanagloriarse ¿verdad? y presumir de sus fechorías de sus crímenes y más o sea compartiéndolo con su banda entonces y esos videos que han circulado en lo que es las redes sociales pues de verdad nosotros no por respeto no lo ponemos por aquí pero de verdad son imágenes muy difíciles muy fuertes y que de verdad deben llevar a la reflexión sobre qué hacer con este tipo de delincuentes porque o sea evitar que estos tipos de delincuentes lleguen lejos se sigan excediéndose en sus fechorías porque de verdad ya es algo difícil muy difícil así es el dueño de la compañía de taxis aclaró que no era taxista del caso de ayer ¿verdad? ok ok sí no sí porque aquí a veces o sea hay gente que lo apresan sin saber de nada bueno aquí lo vimos con el caso de la operación falcon que no sabían nada no saben nada pero en este caso sí un taxista que no tiene nada que ver pues se lo llevaron preso y ya le aclaró de que no tiene que ver con eso gracias a Dios o sea es fuerte sí pero ya exacto que no pertenecía a la compañía de taxis o sea se puede decir que él utilizó el taxi para tratar de escapar del incidente donde estaba donde después fue asesinado esa es la información que tenemos sigue ¿qué? Gracias.